Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Llegó el momento de cerrar el torneo Apertura 2022. Luego de un intenso duelo en el Nemesio X, donde los Tuzos tomaron la delantera y dieron la sorpresa de visita en la Casa de los Diablos Rojos, al imponerse 5-1, Pachuca y Toluca se volverán a ver las caras en el Estadio Hidalgo para definir al nuevo campeón de la Liga MX. La historia parece casi escrita, pues a que los Tuzos ya tienen medio título en las manos tras darle paliza a un frágil equipo de Ignacio Ambriz. Es más, pocos esperaba este resultado, debido a que el conjunto escarlata había resistido durante 90 minutos los embates de la América en la vuelta en el Estadio Azteca. Claro, y que tenga también presencia. El partido de mañana a las 6 con 3 de la tarde contra Phoenix, es el juego. Sí. El partido donde los Astros estarán de locales, estaremos pendientes, claro que sí, alentando al Catracho Mauricio Dubón. Así es, el pelotero Catracho. Bueno, para cerrar entonces, ¿cómo va el partido en México? La primera final. Esa es una masacre de Tuzos, Tuzos del Pachuca, 5-0 le están ganando a Choriceros de Toluca, ya descontó, ya descontó, ya quedan 4-1. 5-1. No cae un rato por minuto por el patracho. Ay, lo veo muy complicado ya. Pero el partido, hay partido de vuelta. El partido de vuelta. Es que en México es otro nivel ahí. En el estado Hidalgo. Pero es que lo va a recibir Pachuca ahora Toluca. No sé si fue una semifinal o una final, que iba ganando un equipo 3-0, 4-0, y el rival le remontó. Creo que fue cuando estaba Ronaldinho. Ahí en México, el Querétaro. Con Querétaro. Ahí en México es otro rollo. Se remontan resultados. Sí, pero este lo miro muy complicado. ¿Este arriba? Solo le hizo el año. Solo le hizo el año. No, al América. ¿Este no es el América? No, no, no. Ah, no, 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 no. A mí me gustan los tigres. A mí me gustan los tigres. Yo soy Madrid. A mí me gusta de México, tigres y cruz azul. Bayern Munich. De ahí. River. Vamos. PSB ganó 2-0 al Arsenal. El Ferenbar es empató uno con el Mónaco. Manchester United ganó 3-0 al Sheriff. Marcó gol Cristiano Ronaldo en la Europa League. Bueno, en la próxima fase de la Europa League vamos a ver a los tiburones, como dice Mourinho. Sí, a la Juventus, al Sevilla, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Ajax, en fin. A los tiburones. ¿Estén enfadados, Mourinho? ¿Qué vienen a hacer ustedes acá, hombre? Les dice a los grandes. Ustedes tienen que estar allá. Ya están desechados de la Champions, les dice. Mourinho para la... Mourinho, gracias a todos. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Música Música ¡Gracias!